Compa Olvin, háganme llorar ese requinto por favor mi hermano, orgullo de la encarnación Ocotepeque, Olvin Jaco, dice maestro. Quiere saludarme amigo, quiere saludar por ahí. Así que extensivo el saludo hasta la encarnación Ocotepeque, para mis buenos amigos, el compa Mario Villeda, el compa Ronnie, el compa Humberto, y ahí también para mi tío Toño que está en Piel Sintonía, el programa más visto de la televisión nacional e internacional, Talento y Sabor con el maestro. El programa más visto en Honduras se llama Talento y Sabor, venga, dice maestro, pero ahí entonces dice. Es el momento en que mis ojos se miraron. No penetras en mi corazón, no es fin. No he de negar y temís, ojos porque han llorado. Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Ay compadre dice Que culpa tengo de que te estoy sin medidas Si no llenía a quien que me entresas presente Si me quisieras, ¿sabes lo imposible haría? De ser felices haz a quien diga la muerte Quiero decirte que tengo mucho de efecto Quizás por eso tú te llegues a quererme También te digo que el mundo no es perfecto Tengo esperanza de que ya llegues a amarme Mi compa Orvin El orgullo de que nació a los de Peque Para mejorar ese requinto Mi compa Carlitos El orgullo de caballos con pan Desde Villanueva La ciudad de Chaturso, Honduras, en el bajo Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprendería eso, distinto lo que siento Si me quisieras tú, serías feliz conmigo Voy a olvidarte solamente que se ha muerto Mire, venita, yo te canto apasionado Para que se ha muerto Para que sepa lo que mi pobre almacén Si te ha muerto Ay, nos veremos otra vida bien, venita Ay, compadre Y somos sus amigos de Nuevo Imperio Desde el senatorio se encendió mucho, cabrillo